Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi crónica de un enchuspado número 80 y titula Los asesores fantasmas. Ricardo Ávila, el antiguo director de portafolio, en un sesudo artículo en el tiempo de ayer, hace un corte de cuentas de tres meses de lo bueno y malo que nos ha ocurrido con los errores y los aciertos en el manejo del coronavirus 19. Sin entrar en detalle, resalta la noticia de que la clínica cardioinfantil de Bogotá encontró una fórmula exitosa para hacerle quite al error garrafal de haberse ordenado la suspensión nacional del Servicio de Atención Médica y Hospitalaria a quien no tuviera coronavirus 19. Pero, fundamentalmente, nos da a conocer el nombre de uno de los asesores fantasmas a los cuales el gobierno de los mocosos ha apelado como referencia cada que toma alguna determinación absurda, pero camuflada siempre como una medida disque para protegernos de todo mal y peligro. Dice Ávila que el Imperial College de Londres le entregó al gobernante una proyección de lo que nos iba a pasar en Colombia con el avance de la peste, y que según el modelito sobre el cual la actuaron, para este mes de junio, cuando se cumplieran 100 días del primer caso, Colombia tendría 31 millones de habitantes contagiados, de los cuales casi 4 millones exigirían hospitalización y 1.3 millones requerirían cuidados intensivos. Dice Ávila, además, que el pronóstico de esos asesores fantasmas de los mocosos hablaban de 317.000 colombianos muertos, 63.000 en Bogotá, 44.000 en Antioquia, 32.000 en el Valle. El supuesto de los pomposos asesores del Imperial College de Londres se basaba en que no habría ninguna intervención válida para ponerle freno a la pandemia, con lo cual cada individuo contagiaría a 2.28 de sus semejantes. Debió haber sido tal el pánico que la proyección de los fantasmas se hizo conocer menguada a otros gobernantes, pero explica la metodología drástica de la cuarentena y las prolongaciones, acaso innecesarias, que nos ha explicado el moderador del programa de televisión de todas las tardes a las 6, para primero tratar de sembrar miedo, después desconfianza y hoy por hoy incertidumbre. Según el rector de los Andes, Alejandro Gaviria, abro comillas, los pronósticos del Imperial College constituyen uno de los mayores chascos de la historia reciente, cierro comillas, y es lo menos que puede decirse, porque la equivocación de los ingleses no fue del 100%, fue un desfase del 15.000%. En otras palabras, si los demás asesores fantasmas que dicen tener, pero cuyos nombres no conocemos, resultan orientando como los del Imperial College, podemos entender por qué en el gobierno de los mocosos creen que los mayores de 70 años somos un estorbo, y por qué es mejor ejercer de moderador de un programa de televisión que gobernar de verdad. No hay duda, estamos jodidos. Muchas gracias.